Los baños de descarga son la mejor opción para sentirte bien de forma efectiva y rápida. Vas a lograr limpiarte de todas las energías oscuras, cualquiera sea su origen. Hay secretos y técnicas muy simples para lograr el objetivo de cortar todo tipo de cargas. Para este tratamiento que dura 10 días, vamos a usar hierbas y miel. Lo primero que vas a conseguir es ruda, romero y lavanda. En 3 litros de agua vas a poner el primer día la ruda, puedes usar un puñado de ramitas. A mayor cantidad, mejor, pero con un puñadito y tu fe, también funciona. Vas a poner el agua y la hierba en un recipiente y lo llevas a fuego medio. Cuando el agua llegue al punto de hervor, apaga el fuego y déjalo que se entibie. De esta manera, ya tenés listo el primer baño de enjuague. El procedimiento será como el de todos los baños. Te vas a duchar como de costumbre y al finalizar te vas a enjuagar todo el cuerpo, del cuello a los pies con la infusión de ruda. El segundo día vas a usar el romero, el procedimiento es el mismo que hiciste con la ruda. El tercer día vas a usar la lavanda, con el mismo procedimiento anterior. Al terminar con estos 3 días de hierbas, vamos a continuar con 7 baños seguidos de agua y miel. Por cada litro de agua, vas a poner una cucharada sopera de miel. Vas a usar 3 litros, por lo tanto, son 3 cucharadas de una buena miel. Lo ideal es usar cuchara, o cucharón de madera, y revolverlo en sentido contrario a las agujas del reloj. Si no tenés cuchara de madera, hacelo con la mano. No hay que llevarlo al fuego, y podés usar agua tibia. El procedimiento es igual al de las hierbas, después de ducharte, te vas a enjuagar del cuello a los pies. Una vez terminado, los baños trabajan en conjunto abriendo caminos, y destrabando los distintos aspectos en tu vida. Es increíble el poder de este ritual, que nada sea un obstáculo para hacerlo. Son sólo 10 días, para lograr cambiar completamente tu energía. Las hierbas las podés conseguir de muchas maneras. Si tenés en tu casa, usa esas. También podés pedirle a un vecino que tenga. O simplemente adquirílas en un vivero, pedí un plantín de cada una, son realmente económicas. También podés comprarlas secas en herboristería. Con 100 gramos de cada una va perfecto, sólo deberás tomarte el trabajo de colar la infusión, así no se te pega en el cuerpo. Todos los restos pueden ir a la basura, pero yo recomiendo dejarlos en la tierra o en una maceta. No hay excusas para sentirse bien. Hacelo. Y en 10 días, te invito a que me cuentes, todo lo bueno que te pasó. Te mando un abrazo enorme, será hasta el próximo ritual. Música 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 Gracias por ver el video.